Yo entendemos que con la infraestructura que contamos y que con la manera de manejar de algunos cuarenses, muchos, con la poca vigilancia que contamos hablando de infraestructura, tenemos un problema. Esta vialidad carece de acotamientos, es riesgoso, es riesgoso así como se hizo. Desgraciadamente nunca tenemos el presupuesto suficiente para hacer las obras bien. Tenemos ese riesgo, tenemos el riesgo de todos los accidentes que han sucedido. No tenemos el suficiente personal para que nos ande educando de cómo debemos manejar. Fue resultado de accidentes que se dieron, que en cualquier momento pueden estar. Tenemos esos cuatro carriles que están muy acotados. Es muy fácil que en cualquier descuido que tenga la gente haya un percance, como que sucedió el lunes pasado. Yo creo que se necesita ampliar un poquito la vialidad, poner un camillón o alguna protección en medio de los dos sentidos para poder no tener riesgo que se tiene. Sí es malo que la única avenida que tenemos, la única infraestructura vialidad que tenemos de al menos un poquito de más de kilómetros se reduzca. Sí, sí es malo, pero necesitamos invertirle en seguridad a esa vialidad para poder volver a las velocidades que se requieren para que la ciudad se demuele más rápido. desgraciadamente no tenemos los presupuestos para crear infraestructura vial y para crear también infraestructura de vigilancia. Es muy riesgoso lo que sucede abajo del puente de Zaragoza. Cuando la gente sale y hace vuelta en U, se han puesto ahí algunas protecciones para que no lo hagan, pero finalmente se sigue haciendo, se destruyen, no se hacen bien. Yo creo que debe de haber un muro de contención en medio de los dos sentidos precisamente para evitar ese riesgo. Que a lo mejor no cabe por lo chico que está la calle, pero se me hace que es una decisión apresurada con lo que tenemos, pues es decir, pues bájale la velocidad, que finalmente si no hay presencia de tránsito, pues también va a estar difícil. Pero bueno, son las cosas que tenemos que llegar porque hacemos las obras mal o con poco dinero, con poco recurso y no tenemos el recurso suficiente como para vigilar esas obras. En estos momentos ya hay personal de tránsito ahí, pero no sé cuánto duremos. No tenemos el suficiente personal de tránsito como para estar siempre ahí, porque entonces se descobija en otras áreas. Pero es una realidad que vivimos y ante esa realidad pues vienen estas decisiones, las cuales no podemos criticar. La gente y la autoridad lo están haciendo con los recursos que cuentan. Es una buena decisión. Señor Arra,